que estoy por aquí Agendaaldía.net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política económica, social y cultural también puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 síganos a través del Facebook Live estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agendaaldía.net la noticia en sus manos los han perjudicado mire como están quedando los vehículos por favor saludo en nombre a los funcionarios de la Contraloría del Norte de Santander que sea un día maravilloso y bendecido por Dios en este escenario tan importante como muestra fidedigna de la transparencia y de la lucha anticorrupción en nuestra región y en el país quiero dar un saludo muy especial al señor rector Ivaldo Torres a la mesa principal a los invitados especiales a los miembros del consejo superior a los miembros del consejo académico a los docentes a los educandos a la fuerza pública a los representantes de los gremios de esta ciudad a todos y cada uno de los ciudadanos que nos acompañan y un afectuoso saludo también a los funcionarios de la Contraloría que asisten a este evento a ustedes los medios de comunicación a los representantes de prensa de las instituciones que nos acompañan quiero aprovechar este escenario no solo como Contralor General del Departamento sino como presidente de la Comisión Regional de Moralización por eso traigo un saludo especial en nombre de la Fiscalía Excepcional de la Procuraduría Regional del Consejo Excepcional de la Judicatura de la Contraloría Municipal de Cúcuta de la Contraloría General de la República y un saludo especial también de la Auditoría General de la República quiero hacer un reconocimiento público a la importancia y a la relevancia suma de estos eventos en donde cumplimos con el deber de dar cuenta a la ciudadanía de la gestión y de los resultados y el destino que se le ha dado a los recursos públicos es un tema además de misional, institucional, interinstitucional tan importante señor Rector tan importante señores directivos de esta importante universidad en nuestra región y en el país que nos ha llevado en todos estos procesos a evidenciar la construcción de la confianza y la legitimidad del Estado y de las instituciones que cada uno representamos la gerencia pública no solamente se ha restringido a la ejecución de recursos públicos se ha se ha abocado en la necesidad como lo dice esos grandes lemas y filosofías institucionales como la de esta alma mater en la construcción del liderazgo en nuestra región en la transformación en la construcción de paz en nuestros territorios y también en la construcción en la convivencia en la armonía del clima laboral en cada una de nuestras instituciones que representamos pero también con un proceso de transformación de tejido social que lleva alegría no solamente a nuestros corazones a nuestros compañeros de trabajo sino a nuestras familias con las limitaciones presupuestales que muchas de las instituciones del estado tenemos estamos demostrando que con la capacidad de gerencia pública y un trabajo articulado en equipo no solamente de la alta dirección sino en compañía de los líderes que acompañan cada uno de los procesos de las altas directivas y organizaciones de cada una de las entidades estamos demostrando que los resultados que podemos conseguir en procura de la mejor calidad de vida de los norte santandereanos de los educandos y el proceso científico de las universidades es uno de los grandes plus que estamos generando a la sociedad y a nuestro país quiero reconocer que estos eventos nos llevan a nosotros a hacer plurales mensajes compartidos como en un sitio tan sagrado que representa el patrimonio histórico cultural del municipio de Pamplona como en el que nos reúnen el día de hoy el mensaje es que podemos lo estamos logrando construir y recuperar no solamente la confianza en la institucionalidad del estado sino que con estos eventos señor rector definitivamente estamos consiguiendo con los resultados de cada uno de los pilares o los ejes estratégicos que conforman nuestras agendas de direccionamiento estratégico estamos logrando que se optimice la academia la institucionalidad la confianza del estado por eso para cerrar esta posibilidad y esta oportunidad que ustedes me brindan de compartirles quiero decirles que para la Contraloría General del Departamento de Norte de Santander para las instituciones que representan la Comisión Regional de Moralización uno de los principales ejemplos que hemos dado a nivel local de nuestro territorio y del país es que hemos logrado mostrar que las alianzas que hemos construido los pactos de transparencia que hemos construido con las seis universidades públicas incluyendo el Instituto Superior de Educación Rural de Pamplona es uno de los mayores ejemplos de armonía y coordinación en la lucha de anticorrupción en la lucha por una mejor ciudadanía y por la construcción de un territorio en paz aprovecho esta oportunidad para hacerles una invitación al margen de los recursos públicos al margen al margen de la gerencia pública del desarrollo de la temática de los ejes estratégicos que construyen la agenda de la institucionalidad de la Universidad de Pamplona estamos llevando un mensaje también de corazón verde y responsabilidad ambiental y ecológica tenemos que más de 700 universidades en el mundo se han logrado consolidar como universidades y ejemplos verdes en todo nuestro planeta en Colombia en este momento estamos llevando de esas 719 universidades a incluir dentro del ranking 35 de nuestras universidades y queremos que ese compromiso que establecemos por mejorar la calidad de vida también se incluya un toque importante de nuestra protección ambiental y de los recursos naturales en nuestro territorio que Dios bendiga este proceso de formación académica señor rector y su equipo de trabajo señores directivos que Dios bendiga o continúe bendiciendo todo este proceso de transformación y de construcción de liderazgo en nuestra región que tanto lo necesitamos que siga de la mano de Dios este proceso en la construcción de paz y en la construcción de alegría hasta nuestras propias familias quiero terminar diciéndoles que definitivamente este escenario y esta audiencia pública es una muestra de lo que podemos lograr desde las universidades con los verdaderos resultados optimizando la academia y la ciencia para seguir siendo ejemplo ante la comunidad que es lo que más nos importa en este momento para mejorar las condiciones de vida de todos empezando por la base de nuestro conocimiento y el respeto hacia todas las ideologías y las creencias que tengamos religiosas pero también para la formación de unas mejores instituciones mejores ciudadanos pero ante todo mejores servidores públicos muchas gracias agendaldia.net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política económica social y cultural también puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310 334 8102 síganos a través del facebook live estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia agendaaldia.net la noticia en sus manos los han perjudicado mire como están quedando los vehículos por favor